Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Toyota ya tiene listo un kit de pila de combustible para camiones grandes y bueno, en vez de optar por desarrollo propio, los fabricantes de vehículos industriales, o sea camiones ya pueden aprovechar la tecnología de hidrógeno de la marca Toyota para transformarlos en máquinas de cero emisiones y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco más de aquello bueno, la regla sobre emisiones está cada vez más estricta y toda la industria del transporte se está reinventando para abordar nuevas regulaciones en materia medioambiental y bueno, esto se está viendo en Europa y por ejemplo, y también acá en Chile pero también en ciertos puntos de Estados Unidos como California donde los requisitos para los grandes camiones que transportan contenedores desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach hasta los vagones de tren en el este de Los Ángeles señalan que los camiones también deben ser con cero emisiones es decir, que no posee ningún tipo de contaminación por el tubo de escape y bueno casi todos los fabricantes de camiones incluidos por ejemplo, marcas como Tesla, Mac, Mercedes-Benz, Volvo y Freakliner están abordando este nuevo desafío con soluciones eléctricas pero Toyota, muy por detrás de los sistemas por función eléctrica de batería está dirigiendo su esfuerzo en la dirección de las pilas combustibles y bueno, una solución que ahora se materializó con la certificación de la Junta Recursos del Aire California el KARB de su nuevo tren motriz eléctrico de pilas combustibles para camiones pesados y bueno, el tren motriz independiente viene con forma de un kit relativamente compacto un kit de tren motriz alimentado con hidrógeno que posee tanques de almacenamiento combustible de hidrógeno pilas de combustible motores eléctricos y también cajas de transmisión y bueno, según la mismísima Toyota este kit ofrece una alternativa viable a los sistemas por función diésel tradicional utilizando el transporte de mercaderías comerciales porque las empresas buscan hacer la transición de sus flotas a vehículos con cero emisiones y bueno, ups, perdón por el momento no se publicaron cifras de potencia o de par motor ni tampoco se ha publicado su precio pero estas unidades están destinadas a encajar en la arquitectura de un camión camión actual de clase 8 es decir, camiones de carga pesada como los camiones cisternas o los camiones hormigonera o sea, los camiones cemento o mixer como le decimos acá en Chile y bueno, los fabricantes y operadores de equipos originales camiones clase 8 de servicio pesado ahora tienen otra herramienta para ayudarlos a cumplir con la regulación de emisiones cada vez más estrictas en el estado de California eso es lo que explica la mismísima Toyota y bueno, Toyota explica que desarrolló diversas generaciones de prototipos de sistemas motrices por casi 6 años de desarrollo incluida una generación de camionetas llamada OSEAN que mostró algunos de los mejores ejemplos de cómo los sistemas motrices basados en hidrógeno con pila combustible podrían aplicarse dentro del mundo real como trayectos cortos mediante una demostración de prueba de concepto en el puerto de Los Ángeles como parte del proyecto Short to Store o bueno, de las instalaciones de carga y de cero y casi cero emisiones y bueno, en este proyecto Toyota también trabajó con la estadounidense Kenwood precisamente de Packard para desarrollar camiones utilizando un prototipo actualizado de tres motrices eléctricos de pila combustible desplegó 10 camiones marca Kenwood modelo T680 clase 8 con él los 10 camiones sirvieron a clientes del mundo real mediante rutas cortas con el apoyo e infraestructura de la petrolera anglón-eslandesa Shell transportando carga entre los puertos de Los Ángeles y Long Beach y la cuenca de LA y bueno el nuevo sistema de kit de profulsión está listo para hacer para su venta y está previsto que la producción comience para los clientes a finales de este año 2023 en la planta americana de Toyota precisamente en el estado Kentucky de Estados Unidos y bueno esta generación más nueva de tren motriz refleja aprendizajes y mejoras claves en cosas como la eficiencia energética el tamaño del paquete y más a partir de extensas pruebas y desarrollo en el mundo real del equipo de ingeniería de desarrollo es el de combustible de la compañía eso es lo que asegura la mismísima Toyota y bueno los trenes motrices eléctricos de pila combustible son interesantes para el transporte pesado y mediano en comparación con otras opciones totalmente eléctricas como los eléctricos de batería ya que a menudo son más livianos para permitir una mayor carga útil y ofrecen más tiempo de actividad gracias a los tiempos de reabastecimiento combustible que está mucho más cerca de los sistemas de profusión diésel convencionales bueno si bien no se anunció el precio tampoco se dieron se dieron detalles sobre si el combustible de hidrógeno procede de fuente limpia bueno como sabemos la marca Toyota trabajó con como yo ya dije con la petrolera anglón-eslandesa Shell durante el desarrollo del proyecto y si bien Shell puede recolectar hidrógeno residual de su refinería de petróleo no está claro si esa sería la fuente de los camiones celda de combustible empleados en este corredor del puerto del ferrocarril de Los Ángeles y bueno la gran mayoría del hidrógeno que se utiliza hoy en día los vehículos totalmente eléctricos de pila de combustible se reformula a partir del gas natural en un proceso que emite CO2 y otro gas nocivo y bueno dado que la mayoría de la industria del camión está mirando a la electrificación para un futuro sin emisiones todavía no está claro si las pilas de combustible o la de los totalmente eléctricos de batería van a reemplazar a los turbodiesel que impulsan a casi todos los camiones de hoy en día y bueno pero ya se sabe que la apuesta la marca Toyota va directa a la pila de combustible bueno sería bastante interesante ver si este tipo de avances llegan también a la industria europea también de camiones de donde es precisamente de España esta misma página web Canandrever España y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao